Quiero expresar mi gratitud A ti que me has dado todo Una oración no bastaría Ni el tiempo de toda una vida Es más que palabra Es más que una canción Quiero vivir agradecido En todo lo que soy Y haya siempre la pasión De amarte con mi vida entera Porque es más que palabra Es más que una canción Quiero expresar mi gratitud A ti que me has dado todo Una oración no bastaría Y el tiempo de toda una punta Es más que palabras Es más que una canción Quiero vivir agradecido En todo lo que soy Y haya siempre la pasión De amarte con mi vida entera Porque es más que palabras Porque es más que palabras Porque es más que palabras Es más que una canción En la cruz En la cruz Yo primero vi la luz Y las manchas de mi alma Yo la vi Fue allí por fe Que yo vi a Jesús Y por siempre feliz Y por siempre feliz Y por siempre feliz Con Él estoy En la cruz En la cruz En la cruz Yo primero vi la luz Y las manchas de mi alma Y por siempre feliz Feliz con Él seré Y por siempre feliz Con Él seré Amén 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 Gracias por ver el video